Esto sí tiene sentido, si sigo estas indicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ocurriría en una batalla? ¿Ocurriría? ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, dos grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos, que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Las personas controlan la excavación y las instalaciones que la rodean. Como respuesta he ordenado ejecuciones en masa de los prisioneros nativos. Con suerte, los rebeldes le pondrán sus armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas. Ahora me resulta evidente que nuestras comunicaciones han sido saboteadas. Es probable que no hayan recibido ninguno de mis telegramas durante cierto tiempo, pero seguiré informando como es mi deber. Los lugareños nos atacaron por varios frentes, poco después de que intentásemos persuadirlos mediante las ejecuciones de sus compatriotas. Hay muchos más nativos de los que supusimos. Resulta evidente que vienen de la otra parte de la montaña y han preparado cuidadosamente esta rebelión durante años. Ahora no tenemos electricidad ni agua, y el invierno se cierne sobre nosotros. Los que aún permanecemos aquí nos marcharemos pronto. Tenemos un transporte aéreo y nos llevaremos con nosotros tantos informes y artefactos como podamos. Tenemos un transporte aéreo y nos llevamos con nosotros. Tenemos un transporte aéreo y nos llevamos para estos para el ivory. ¡F dernière entrada! ¡Aa lotpa! Exacto ¡Suscríbete! 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 Vale, eso debería funcionar Vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 El profeta formó un ejército de guerreros. ¿Pero qué aparece aquí? Eso que sostienen no es la fuente divina. Es otra cosa, algo distinto. ¿Pero qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos. ¿Un mapa de la ciudad podría mostrar el camino a la fuente divina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me maravilla que este lugar siga en pie. ¡Suscríbete al canal! 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 Detente ahora mismo Tranquilos, tranquilos Sabéis que no estoy con la Trinidad ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los vuestros Un hombre llamado Jacob ¿Dónde está? Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas ¡Lo ha matado! ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en un forastero Por favor, escuchad, no soy vuestra enemiga Te lo advertí Deberías haberte marchado ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! Creía que te había perdido Me alegro de que consiguiese salir Perdona, Sofía, es... Muy precavida En su lugar yo también lo sería ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo Hay que prepararse ¿Y ella? Es una amiga He dado la orden De que no se le haga daño Estas ruinas Estamos cerca de la ciudad perdida Ven No tenemos mucho tiempo Preparad los arsenales Y asegurad los parapetos ¡Vamos, ahora! Casi están aquí Una guerra se valía Pero son demasiados Los niños y ancianos Son vulnerables ¡Vamos! Llevadlos a las catacumbas ¡Prended las almenaras! ¡Hay que alertar al valle! ¡Increíble! Sofía Reúne a los combatientes Nos vemos en la parte alta del pueblo No vuelvas a desaparecer, padre Hay mucho que hacer Si tuviésemos más tiempo Más tarde Haré lo que pueda para ayudar No me gusta esto No me siento de la música Subiré de tono Esto ya es el valle No me siento de la música Esto ya sí Lo voy a hacer bastante Aún No me siento de la música Lo voy a hacer Ven tú Ve a la vieja rágrina Y pon a funcionar el género Tenemos que hacer una transmisión Y avisar a los otros asentamientos De lo que se les viene encima Haré lo que pueda Esta vasija sería hermosa en su día Pero alguien la agujereó Y la llenó de tierra La han debido Vosotros dos Necesito vigilancia en el valle Id a los acantilados Y montad guardia En cuanto veáis sus helicópteros Decídmelo inmediatamente Sí Por supuesto Jacob y su pueblo Tienen aguante De eso no hay duda La Trinidad está de camino Les vendrá bien mi ayuda Y este Atlas del Mural Si es una especie de mapa Del lugar de las ruinas Tengo que encontrarlo Antes que Ana Si no Todas estas muertes Habrán sido en vano Y no me hace falta Tener más en la conciencia La Tiene medio daño Este arco es mucho más pollo A ver Arco vencada Y tenemos frontline Tengo fr skype en la zona Deo Todo bueno Qué no se ha mejorado Tiene bastantes cosas este juego Un tema de armas Vale pues, me pondré punto de habilidad Por aquí dejaré esto, veré yo Gracias por ver el video